Hasta ahora van bien, gracias a Dios. No hay ningún problema, no ha habido ningún incidente. Las dos planchas han participado activamente y esto no tiene problema. Estamos inteligentes, profesionales, gente educada, no hay problema. ¿Todas las personas que vienen a votar aparecen en su padrón? Claro que aparecen y votan. ¿A qué hora abrieron? A las 9 de la mañana. ¿A qué hora van a cerrar? Hasta las 6 de la tarde. ¿Ha sido masivo la votación? Sí, 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 muy buena. ¿Con relación a otros centros se ha enterado usted? Hasta ahora todos los centros me han llamado que van bien, no hay problema ninguno. ¿Ha habido problema con relación a los dos principales partidos que están inmiscuidos? No, no, no hay ningún problema. No, señor. ¿Cómo es la votación? ¿Cómo se está registrando? Tenemos 5-1 divididas en los diferentes centros. Y vamos a hacer el rotatorio en los centros privados. ¿Qué tienen que hacer los médicos para venir a votar? Presentar su carnet y aparecer en el padrón. ¿Pueden enseñar la boleta, por favor? Claro que sí. Nacionales, regionales y provinciales ¿Cómo sabe el llamado que usted le hace a los médicos que no han venido? Que los médicos no han venido, saben que deben venir y cumplir con un deber Con un deber de su colegio médico Para elegir el presidente que ellos crean que debe hacer Que debe defenderlo a ellos ¿Hasta qué hora está la oportunidad? Hasta las 6 de la tarde